¡Aplausos! Ven a despedirse de todos ustedes, nuestro valiente matador de esta tarde. ¡Más bonitos! ¡Aplausos! ¡Sí, señor bienvenecido! ¡Eso, carro! A continuación, damas y caballeros, vámonos, vámonos derechito, hasta la cuna, hasta la base. Vámonos a donde todo comenzó, queridos amigos. Vámonos al floreo de soga o reata. El arte de florear a caballo es de gran mérito por la dificultad que implica su ejecución. The art of doing a road trip with a horse is a great achievement for eating by a high level of difficulty. Estamos viendo, queridos amigos, aquí fue donde todo nació cuando se tuvo la necesidad de arrear el ganado, valiéndose de soga y caballo. Y bueno, aquí, además de poder arrear el ganado, también podemos hacer suertes con la soga o reata, como le está haciendo nuestro valiente charro, usando ese lazo hecho a base de cibra de maguey, queridos amigos, así se hace tradicionalmente. Y bueno, fíjense muy bien cómo mantiene la buena rienda del equino mientras va haciendo todos estos dibujos en el aire con la soga o reata, mantengando la intención. Hasta ahí lo tenemos. La tarrería es este hermosísimo deporte que cuenta ya con más de medio siglo de tradición, no un siglo de tradición, sino un siglo de tradición. La tarrería es este hermoso, porque su viñita no estaba en bañanza.